Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Norm's Wayside. Es una pizzería en Guapú. Está muy rica la comida aquí. Siempre hay una línea hasta afuera porque la comida está deliciosa. Vamos a hablar un poquito del mercado ahorita. Ahorita todavía estamos en un mercado de vendedores. Cuando metemos ofertas para nuestros compradores todavía hay únicas ofertas. Así que ahorita para los vendedores es un buen invento para vender casas y si quieren comprar una casa o tienen una pregunta, por favor, manden un mensaje. Todos están sortiendo dos tarjetas de regalo para ir y para la pizzería, valoradas de $25 dólares. Solamente díganme cuál es su pizza favorita en los comentarios. Gracias.